Creamy mac and cheese. Mac and cheese de 5 quesos, señores. Con chorizo. Ya ustedes saben, ¿verdad? Vamos a preparar esta receta. Vamos a poner a hervir suficiente agua caliente. Y vamos a agregarle sal. A mí me gusta añadirle un poquito de aceite. Y aquí vamos a cocer nuestros coditos o macarrones. Aquí tengo un caldero que es donde voy a preparar mi salsa. Pero primero voy a preparar mi chorizo. Ya que lo tengo picadito. Y simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a agregar en mi caldero. Fíjense que no le voy a echar nada de grasa porque el chorizo contiene mucha grasa. Esto lo vertemos todo aquí dentro. Y lo vamos a sofreír hasta que nuestro chorizo esté cocido. Miren cómo se ve nuestro chorizo. Fíjense que ya está drenando todo lo que ustedes ven ahí. Es grasa que está drenando nuestro chorizo. Vamos a sofrer hasta que esté bien crocante. Y vamos a utilizar esta misma grasa. La vamos también a ocupar en nuestra elaboración para potenciar el sabor de nuestros mac and cheese. Ya mi chorizo está crocante. Simplemente lo vamos a retirar. No quede ni chorizo. Entonces lo vamos a ocupar igual. Voy a agregarle un poquito de mantequilla. No demasiado. Y esto lo vamos a fundir. Para hacer un rusque donde vamos a preparar. Nuestro mac and cheese. Aquí tengo un poco de diente de ajo majado. Y cebollita picada. Miren mi cebollita. Lo agregamos todo dentro. Y esto lo sofreemos. Esto huele riquísimo. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es dejar que se nos torne un poco translúcida para agregar la harina y hacer el rusque con lo que vamos a expresar nuestra salsa de quesos. Miren mi cebollita y el ajo. Importantísimo. No lo dejen quemar. Y vamos a agregarle unas dos cucharadas de harina. Esto lo vamos a mezclar. Lo dejamos cocer unos segunditos para agregar nuestras leches. 500 mililitros de leche. Leche evaporada. Y vamos a empezar a agregárselo a nuestra salsa y a mezclarlo para que no se nos armen grumos. Esto lo vamos moviendo. También le voy a agregar aproximadamente una taza de crema de leche. Todo dentro de mi elaboración. Y mezclamos. Pueden también utilizar un batidor de globo para que les sea más fácil esta parte. Esto lo vamos moviendo hasta que se nos espesa completamente nuestra salsa. A esto le vamos a añadir una hoja de laurel. Un toque de nuez moscada. Le vamos a añadir unas hojitas de tomillo. Que me encanta el sabor que le da. Un toquecito de sal. No demasiada sal. Porque los quesos tienen sal. Esto lo vamos a rectificar al final. Miren que hermosa, señores. Se ve nuestra salsa. Y todavía no tiene los quesos. Pero ahora le vamos a agregar. Para aflojarla un poquito. Ustedes le agregan leche entera. Yo le voy a agregar un poquito. Porque los quesos también me ayudan a que mi salsa espese bastante. Pero miren que bella está nuestra salsa. Y vamos a la mejor parte. Por aquí tengo mi primer queso. Queso mozzarella. Vamos a empezar a agregarle estos quesitos. Vamos a agregarle todo este queso mozzarella. Aquí tengo queso parmesano. También le voy a agregar American cheese. Que es uno de los quesos principales de esta elaboración. Por aquí tengo queso cheddar. Y cream cheese. Todo dentro. Ya ustedes deben de imaginarse. Cómo va a quedar esto. Miren, señores. Miren, miren. Miren qué hermosa está nuestra salsa. Solamente lo vamos a mover aquí. Hasta que nuestros quesos se comiencen a fundir. Miren esto, señores. Miren, miren, miren. Ya ustedes saben cómo va a quedar esto. Miren, señores, cómo va nuestra salsa. Miren, 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 miren. Uy, 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 uy. Miren qué delicia. Vamos a agregarle un toquecito de pimienta. Esto ustedes se lo ponen a su gusto. Y seguimos mezclando hasta que nuestros quesos estén todos bien, bien fundidos. Y aquí tengo, señores, la hojita de laurel que le había puesto. Vamos a retirarla. Y vamos a probar. Como les dije, como el queso contiene diferentes cantidades de sal, es bueno ajustar la sal al final. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a probar. Ahora vamos, como les dije, a probar, a ver qué cantidad de sal tiene, si necesita o no. Entonces voy a probar a ver qué tal está nuestra salsa de quesos. Señores, esto está morta. Miren, mi salsa ya está lista. Vamos a agregar nuestras macarras. Y simplemente esto lo vamos a mezclar. Ahí, 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 ahí. Señores, miren cómo se ve esto. Ay, Dios mío. Así es que me gusta. Bien salseadita. Miren, señores, miren cómo se ve. Mac and cheese de 5 quesos y chorizo. Ay, mi madre, miren, 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 miren. Delicioso. Vamos a gratinar, ayer para gratinar nuestro mac and cheese. Lo vamos a verter aquí dentro. Ay, señores, miren cómo se ve esto. Están poniendo aquí para que ustedes puedan apreciar esta elaboración, señores. Esto está espectacular. Miren, miren qué bellos se ven esos mac and cheese. Ya tengo mis dos mac and cheese listos. Y nunca es suficiente queso. Le voy a agregar un poquito más de queso mozzarella por encima para llevarlo a gratinar. Un poquito por encima. Ay, señores, miren qué bello se ve esto. Ya ustedes saben cuándo esto gratine. Esto va a ser un espectáculo. Esto es para una persona muy especial en mi vida que está en el cumpleaños el día de hoy. Que es mi hija. Por aquí tengo mi chorizo crocante. También se lo voy a colocar por encima. Ay, señores, ven, ven a ver, ven a ver. Miren qué belleza. Señores, miren esto. Ay, 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 ay. Qué ricura. Ay, Dios mío, señores. Esto simplemente lo vamos a llevar a marinar y listo. Vamos a cocerlo a la temperatura máxima. Vamos a ponerlo simplemente a que se nos gratine. Y tenemos nuestro mac and cheese listo. Ay, señores, yo estoy probando esto. Esto está mortal, mortal. Ustedes tienen que aceptar esto. Esto está de muerte lenta. Ay, mi madre, señores, miren. Miren cómo quedó ese mac and cheese. Con este chicharróncito de... Vamos a partir esto y a probar. A ver, ¿qué tal nos quedó? Si no tienes que aceptar esto. Mirada, ¿qué tal nos quedó? Como siempre nos quedó? Cuando nos quedó? Yo, ¿qué tal nos quedó? Es que todo nos quedó? No, 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 no. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. ¡Suscríbete al canal!